Hola, hola, soy Normi Saba y desde ya estamos dispuestos a plasmar esta vitrina con pinceladas de conocimiento a través de las plataformas de EBTV Miami. Aquí una ventana del entretenimiento. Hoy arrancamos este event top con un grato sabor en nuestro paladar. Nuestro compañero de labores, Mitchell Ceballos, se convirtió en todo un comensal y visitó la Fontana Restaurante. ¿Quieres saber qué se consiguió? Veamos. Y event top se vino a las instalaciones de la Fontana Restaurante aquí en Doral para conocer una noche especial que le van a ofrecer a sus clientes. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Ok, a mi lado se encuentra Genesis Jorsetti, quien es la representante de la Fontana Restaurante. Cuéntanos, Genesis, ¿qué tal esta noche de Ópera Italiana? ¿Cómo inicia esta idea para traerle una sorpresa a sus clientes? Bueno, porque en la Fontana principalmente siempre pensamos en nuestros clientes, ya que bueno, a ellos nos debemos y sin ellos esto no estaría funcionando. Por ende, decidimos empezar a brindarles esta actividad los fines de semana. Va a ser durante el mes de abril, todos los fines de semana del mes de abril. Y vamos a estar trayéndonos cantantes de ópera que cantan música italiana increíble. Ellos hacen una especie de show sorpresa porque regularmente los clientes nunca saben qué es lo que va a pasar. Y bueno, a medida que va avanzando, digamos, el tráfico de clientes y de visitas en el restaurante, ellos comienzan a cantar y comienzan a deleitar al público en ese momento con su música y su talento. En la Fontana siempre queremos brindarles lo mejor, queremos ofrecerles atracciones diferentes todo el tiempo, no queremos ser monótonos en lo que hacemos. Y por eso también ofrecemos nuestros especiales los fines de semana, especiales que van, que se diferencian de los platos regulares del menú que ofrecemos semanalmente. Entonces los fines de semana entregamos unos platos sumamente deliciosos, especialidades del chef, creaciones de nuestra cocina made from scratch. Y bueno, felices de que los clientes puedan disfrutarlo y quieran repetir la oportunidad aquí en la Fontana. Seguro, ¿y fue difícil conseguir a estos cantantes de ópera para esta iniciativa? Bueno, no es tan difícil porque tú sabes que aquí en Miami hay bastante talento. Hay variedad. Sí, hay variedad, pero en este tópico, digamos, sí es un poquito complicado porque, bueno, muy pocas personas cantan ópera o se dedican a cantar este tipo de categoría de música, digamos. Pero no se me hizo tan complicado, me pasaron el dato y ahí los busqué y, bueno, los probé, me encantaron y ya lo habíamos tenido en alguna oportunidad aquí en la Fontana. ¿Cuál es la invitación que le haces a todos los clientes que comúnmente visitan la Fontana Restaurante? Bueno, a los que visitan regularmente y a los que no lo conocen y no suelen venir regularmente, también los invitamos a que vengan a disfrutar de esta deliciosa comida italiana que ofrecemos acá en la Fontana. Tenemos especiales, happy hour, lunch specials, weekend specials. Tenemos muchísimos especiales para ustedes, para que disfruten. Tenemos este ambiente de terraza que está increíble, nuestra pasta a la ruta, bueno, infinidad de cosas que pueden venir a probar. Estamos en la 107 con 74 en la ciudad de Oral y, bueno, los esperamos. Vengan de donde vengan, de cualquier ciudad, son bienvenidos. Deliciosos platos y ópera italiana es lo que nos trae la Fontana Restaurante aquí en Doral, así que ya saben, los deben visitar. Esto fue una nueva edición de Event Top. Recuerda que si no pudiste ver esta entrevista o si la quieres volver a disfrutar, puedes hacerlo a través de nuestro canal YouTube EBTV Miami. Será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Chao.